Hola todo el mundo soy JohnSQS y aquí estoy en otro vídeo comentado en directo en el Skyrim para enseñaros un mod en especial, ya que haré un vídeo, si no lo habéis visto antes que este ya lo veréis donde os enseñaré todos los mods que tengo instalados, pero este vídeo se va a centrar en un mod en especial llamado People of the Past, gente del pasado, lo tenéis disponible en la Steam Workshop, Skyrim Nexus no sé si estará y básicamente es lo que os quiero enseñar, dado que me ha parecido un mod interesante, muy interesante así que bueno, aquí veis que me he puesto un look diferente, porque me apetecía cambiar de look y además me instalé el mod también de esta capucha que me parece bestial, es una capucha increíble la verdad me encanta y además con esta armadura aún más y eso pues es un mod que me ha parecido muy interesante y os lo vengo a enseñar básicamente por lo que he entendido consiste en una serie de libros que podemos encontrar por todo el mapa el primero de todos ellos nos lo indican, está aquí, está en Liften, si os fijáis estamos debajo de Liften y bueno, supongo, sí, me parece que por ahí está la entrada y es esta zona de aquí abajo, bueno, estoy nadando es aquí abajo, donde está la entrada a la guarida de los ladrones y estos libros básicamente consisten en, pues eso, unos libros que nos van a transportar a otro mundo y la verdad no sé muy bien qué más, porque es una especie de historia o algo así el creador decía que, wow, decía que iría añadiendo nuevos libros y tal así que supongo que será un tipo de historia y me ha parecido muy interesante con lo que, bueno, pues os lo quería enseñar para que me digáis si os apetecería ver esta serie en el canal del mod este y eso, básicamente eso, como veis está todo oscuro, no hay ni una sola luz la de mi antorcha y nada, vamos a tirar para adelante a ver dónde nos encontramos yo ya os digo que no he entendido mucho más, aparte de eso que son unos libros que nos van a conectar con, wow con este sitio o algo por el estilo, no sé, una historia pero está un poco seco una historia, no sé cuántas cosas más así que eso, pues vamos a ver qué nos espera y si me gusta, si os gusta y tal, pues esto es una zampa pues lo seguiré subiendo, necesitaré buscar los libros y os lo subiré como ya os digo, el primer libro nos indicaba el propio autor dónde estaba pero los demás, según lo que he entendido los tenemos que encontrar por nosotros mismos así que promete, sin duda promete estoy bastante inquietado no sé, bastante inquieto, inquietado Link to the chapter past bueno, como habéis visto los vamos a lemar links, aparte de ahora los libros, de acuerdo el otro ponía chato presente por esto pone pasado y no sé, a ver que nos encontramos no sé muy bien lo que me espera no lo he probado aún, solo he probado esta parte inicial la entrada y todo para ver si efectivamente funcionaba pero más allá ya no he visto oh, wow bueno, aquí parece que no haga falta ya la antorcha interesante bueno, al menos hay más luz, ¿no? oh, oh, oh bueno, esta parte de aquí antes es la que estaba de azcoide así que, no sé, vamos a ir primero por aquí que es donde donde hemos ido en teoría en el presente no sé muy bien de qué irá esto de pasado y presente pero, bueno, el cambio es bastante evidente, ¿no? wow, no sé si sea por luz desde luego la arquitectura es increíble me parece alucinante que una persona haya hecho esto porque por lo que he leído en la página pues nos ha montado la historieta y otro y otro la arquitectura y wow es increíble esto tener la paciencia y la la planificación de de construir estas cosas así es como un poco como en el Minecraft, ¿no? bueno, a ver vamos a ponernos así welcome to the chuto bueno ese peso será porque supongo que no quieren que nos llevemos el libro, ¿no? así que vamos a ver parece que está sí está en inglés así que para no quedarme hace mucho tiempo quieto y hasta allá voy a cortar y cuando lo haya traducido y entendido pues le grabaré y os haré un resumen de lo que pone para que lo entendáis bien y tal hay unas cuantas paginitas así que nada cuando lo haya entendido volvemos y ya os explico de qué va la cosa así que a leer toca bueno ya estamos aquí ya le he echado un ojo al libro y básicamente nos viene a contar de que este sitio de aquí este esta zona es una cosa que el autor llama era la cual es un mundo comprendido dentro de de un libro y que bueno la civilización y el autor del libro y su poder para para crear un mundo ahí dentro y tal se extinguió ya hace tiempo es decir el el libro ese está escrito de forma que te está hablando a ti para cuando lo leas en el presente básicamente te dice que cuando tú lo leas esto ya habrá cambiado y bueno no se puede imaginar este sitio sin luz y sin hojas y bonito y tal y eso nos viene diciendo que su civilización creó estas eras estos mundos y este en particular se llama Relto o Tato y que no solo esta parte sino que hay varias partes más que se te irán abriendo a medida que encuentres pues este estos links estos libros así que bueno eso es básicamente lo que he entendido supongo que habrá algún tipo de pista por el otro lado que nos indique donde donde está el otro el siguiente libro así que no sé vamos a ir por aquí mismo y eso básicamente nos viene a decir eso una civilización que escribía libros en los cuales se contenía el mundo adiós wow bueno si el otro me parecía increíble esto ya mother of god mirad este sitio bueno no sé a vosotros pero a mi sin duda esto me encanta la arquitectura al menos me parece awesome me parece increíble la arquitectura que alguien se haya hecho esto bueno a ver que hay aquí parece una salita para leer tranquilo bajo el árbol y tal bueno esto que veis que brillan los libros y que pone un zip es un mom que me puse para que los libros que no me había leído me brillasen pasa que como ya tenía algunos leídos pues he estado un poco google y no sé cómo que vuelva a leer pero esto ya lo sigo yo que no tiene nada que ver con el con el no sé con el mod son libros normales y constantes y la silla parece que tampoco quiere activar nada así que bueno vamos a ir por el otro lado y eso de caso estaba hablando ah sí que básicamente lo que pone en el libro era eso que para cuando tú lo encuentres esto ya el clima habrá cambiado no se lo puede imaginar como estará dice que pondrá un par de antorchas para iluminar porque si no pues como que no vas a andar muy bien por estas zonas y eso que iría haciendo nuevas partes la casa a medida que a medida que las escribiese y que las crease y esto parece que quiera ser un dormitorio sí mirad la cama de piedra estas camas hechas aptas para para todo el mundo perfectas para aquella gente con problemas de espalda no sé yo qué es lo que me debería esperar si tendría que ver a alguien o algo pero no parece sí mirad ahí estaba un arbolito ahí estaba el árbol grande esta es la entrada hemos ido ahí y faltan esta de aquí y esta de aquí pues vamos a ir primero por esta oh y esto parece que sea un tipo de sí una forma adiós cuántas gemitas no 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 aquí el tío tenía montada su mesa de encantamientos su forja sus cositas varias bien ordenadas todas no está mal pero parece que tampoco quería ser aquí ¿no? también unos cuantos lingotes bueno pues para que hayan pasado 600 años hasta luego se conserva muy bien este sitio ah no que digo si es que estamos en el pasado claro ahora en teoría estamos en cuando esto en cuando joder cuando esto se escribió y cuando esto vamos cuando el tío estaba aquí parece que hemos llegado a la zona clave no no hay nada nota de cramp cramp uff de quien sea a ver ya estoy escribiendo esto es cortito vamos a leerlo así estoy escribiendo esto rápidamente no sé qué es un descubrimiento cuando tú cuando tú leas esto estaré muerto pero al mismo tiempo que no sabes dónde estés o no sé qué quiero decir muy bien otras áreas del chat están abiertas para ti bueno básicamente nos está diciendo que esta información que nos deja la escribió hace 600 años cuando es decir cuando nosotros la consigamos la escribió hace 600 años ya y nos da es decir vale básicamente nos está diciendo que que una de dos o tú has sido el primero en descubrir no perdón o hay alguien que lo haya descubierto con lo que tú lo has seguido o tú has sido el primero en descubrirlo y alguien te está siguiendo es difícil para mí leer ahí escribir estoy a punto de morir ya sin embargo te quiero dar una oportunidad tienes que seguir un camino y te dejaré una serie de pistas para hacerlo bueno sobre lo que tienes que hacer básicamente nos dice que bueno cuando leamos esto ya habrá pasado mucho tiempo le estará muerto y que una de dos o hemos sido los primeros en llegar y alguien nos está siguiendo o alguien ha venido antes y nosotros estamos siguiendo a ese alguien así que tenemos que buscar una serie de pistas para ver el siguiente libro donde está y bueno que mirad las pistas otro libro con bastante peso así que supongo que será importante uff vale este mes sí que me lo voy a leer bien y cuando acabe pues ya ya os lo vuelvo ya volvemos y os lo asumo un poquitito así que nada vamos a traducir otra vez bueno ya me he leído el libro y básicamente bueno me encanta como he empezado aquí básicamente nos viene a contar que este hombre el que vivía aquí pues en su día fue a conocer a las civilizaciones que hay en Skyrim fue a las diferentes ciudades a conocer sus culturas fue que se verá a los compañeros que se vea al colegio de magos que si tal que si cual y por lo que he entendido cuando estaba de camino a Liften una caravana una caravana unos bandidos asaltaron la caravana a la que él iba y les robaron pues todos sus libros tras unos uy tras unos cuantos días eh consiguió recuperarlos esa parte no me ha quedado del todo clara aquí la voy a poner mirad eh tatatá cuando estaba yendo bueno cuando estaba de camino al cliff a la grieta la caravana fue atacada por unos ladrones ellos cogieron mis libros pero después de unos cuantos días intentando recogerlos conseguí eh recuperarlos todos pero mi link es decir mi siguiente libro al chato no supongo que quiere decir eso bueno nos dice que consiguió hacer no conseguirá hacer una copia y espera que no caiga en malas manos así que básicamente es una pista obviamente la cual nos indica que tenemos que ir a la grieta cerca de Clifton donde encontraremos el libro que nos transportará a la nueva zona del chato así que perdón yo creo que lo voy a dejar ya aquí por concluido y bueno me tiene bastante interés estoy interesando la verdad me tiene bastante intrigado sobre de qué irá todo esto así que no sé vosotros qué os ha parecido esto pero comentad en el en el vídeo qué os parece si continuamos con esto o no continuamos y nada más like y favoritos como siempre y comentad por favor qué os ha parecido si continuamos con esto y la verdad ahora mismo me voy a buscar el otro libro a ver qué pasa y si no está pues supongo que será porque el creador con el tiempo irá poniendo irá poniendo nuevos libros para seguir la historia así que comentad like y favoritos y nos vemos hasta la próxima vamos a ver vamos a ver